Ellas son Adriana Álvarez y Mariela Aguirre, dos maestras latinas que completan el grupo de 26 profesores de escuelas de Estados Unidos que fueron elegidos por la NASA para ser parte del programa de embajadores de la Astronomía 2012 y 2013 del Observatorio Estratosférico para Astronomía Infrarroja. A bordo del avión Sofía de la NASA aprenden sobre Astronomía Infrarroja para después llevar esos conocimientos a sus alumnos. Bueno, para mí es algo tan bonito poder compartir esta experiencia con mis estudiantes en el paso, con los niños de nuestra comunidad y poderles compartir un proyecto, una misión de ciencias junto con astrónomos y científicos de la NASA, sobre todo para animarlos a que ellos continúen por el camino de las ciencias y ojalá ellos decidan estudiar algo como ingenieros, científicos, astrónomos. Es una gran oportunidad, no nada más personal, profesionalmente y también para nuestros estudiantes para traer esa experiencia a los salones. Durante el vuelo a 45.000 pies de altura, 15.000 metros más que un vuelo comercial y sin el bloqueo de nubes, vapor de agua o contaminación atmosférica, las maestras participaron en la misión que busca probar una cámara infrarroja para detectar luz débil en objetos distantes instaladas en un telescopio de 2,5 metros de diámetro instalado dentro del avión. En el primer vuelo, la cámara Forecast observó los destellos infrarrojos de estrellas como Tania Australis en la constelación de la Osa Mayor, Alpha Buu en Arturis, RKs en Cassiopeia, entre otras, llevando a estas maestras a observar los secretos del espacio de la mano de la NASA.